El reciclatón de aparatos electrónicos es un programa que tiene como finalidad el recibir todos los electrodomésticos que ya no funcionan y que no sabes dónde desecharlos, sobre todo que al hacerlo en la basura común se convierten en un alto contaminante en el relleno sanitario. Fernando Chávez Escudero, regidor de Ecología, explicó que el próximo 28 y 29 de enero, con un horario de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde, podrán llevar al estacionamiento del centro de convenciones todos sus desechos a los contenedores que estarán ahí. Y de esta manera, escuchando las peticiones ciudadanas, buscamos la forma de hacer un reciclatón de aparatos electrónicos. La gente, yo sé que es muy difícil que los pueda tirar o los pueda llevar a alguna zona porque es, uno no tenemos en el municipio, hace dos administraciones se contaba con un contenedor en el centro de convenciones. La administración pasada no sabemos y no tenemos idea qué pasó con ese contenedor que la gente utilizaba y se llenaba. Y bueno, lo queremos retomar porque estos aparatos al final tenemos una estadística que se pueden acumular más de cinco toneladas al año en el municipio y bueno, es una cantidad importante, que son componentes, como vienen ensamblados, son muy difíciles de reciclar y al final necesitamos una empresa específica que pueda hacer ese trabajo y que los materiales se puedan desensamblar y al final convertirse en reciclaje. Entonces, los vamos a invitar para el 28 y 29 de enero, de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde, los dos días, en el estacionamiento del centro de convenciones, ahí vamos a estar para poder recibir todo este material y bueno, ojalá mucha gente nos pueda acompañar y llevar su material para que este pueda ser llevado a las instancias adecuadas y obviamente darle el uso adecuado. ¿Cuál va a ser algún incentivo para quienes lleven sus aparatos electrónicos? Estoy tratando de conseguir abono orgánico que les podamos entregar porque bueno, mucha gente le gusta recibir algún apoyo, pero bueno, es importante mencionar que estos aparatos al final no son fáciles de reciclar y que tiene un costo el proceso de reciclaje y de desensamblaje. Entonces, lo que hace la empresa que viene, obviamente presta todos sus servicios, no le va a costar absolutamente un solo peso al ayuntamiento, solamente prestó el estacionamiento. Esta empresa viene con sus camiones, viene con su transporte, viene con su lona, viene con el personal adecuado para poder cargar, bajar, ayudar a los ciudadanos a que transporten sus aparatos electrónicos y bueno, pues es una ayuda que nosotros podemos hacer para que la gente pueda tirar estos desechos electrónicos. Al final, si lo sacan a la calle, si lo sacan a la basura, es muy difícil que un camión de recolector se lo lleve porque como hay veces que son aparatos muy duros o muy pesados y dañan el componente de los camiones y al final es mucho más costoso el poder estar recolectándolos y la reparación de estos camiones y por eso es complicado su recolección. Y hay que ponerle las herramientas adecuadas para que todos los ciudadanos puedan tener este acceso y puedan tener un lugar adecuado para poderlos ir a tirar. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Qué puedes llevar? Bueno, pues puedes llevar a estos contenedores desde televisiones antiguas descompuestas, laptops rotas, dañadas, así como también monitores, cámaras de teléfonos, también cámaras fotográficas obsoletos también, rotos, dañados o con alguna avería que ya no funcionen y también que tengan esta etiqueta de reporte para reciclaje. Puedes llevar también CDs, DVDs, discos duros dañados, impresoras y todo tipo de electrodomésticos que ya quieras desechar. Para Contextos Noticias, Jessica.